A la polémica por el audio en el que el legislador Juan Carlos Lízer Saburu habla sobre el cuerpo de su colega de banqueada Patricia Juárez, se le suma la respuesta de Kiral Carras, quien cayó en lo mismo. Con ánimos de criticar y rechazar expresado por el fujimorista, la legisladora de Podemos Perú no tuvo mejor idea que reaccionar de una manera similar y referirse a la anatomía del flamante suspendido. Cabe mencionar que sus expresiones también ameritarían una investigación ante la Comisión de Ética, pues durante el debate por el caso de Juan Carlos Lízer Saburu y Patricia Juárez, se mencionó que se aplicaría el mismo proceso en el caso contrario. De acuerdo al artículo 4 del capítulo 2, son deberes de conducta el respeto a la investidura parlamentaria, la cual es incompatible con una conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres. Si nos enfocamos en el artículo 6 correspondiente al capítulo 4, es obligación del congresista tratar a sus colegas con respeto y tolerancia, así como observar las normas de cortesía y las de disciplina parlamentaria detalladas en el reglamento del Congreso. Como se recuerda, durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desarrollada el pasado miércoles 13 de diciembre, el fujimorista fue captado hablando del cuerpo de sus colegas, en especial el de su compañera de bancada. Además del indignante que por sí solo fueron sus declaraciones, el Congreso de la República actuó como cómplice y en lugar de tomar distancia rápidamente y condenar las expresiones, recortó la parte del audio donde se escucha a Lízer Saburu. Consultado por la polémica, que el legislador minimizó lo dicho y entorno burlesco sostuvo que habló sobre las bondades de la anatomía de las féminas. ¿Ahorita cuando ha salido un auto donde el parlamentario Lízer Saburu dice que estás chiquita o algo así? Bueno, yo no le voy a discutir, pero eso es lo que pasa cuando su mamita no le ha dado de lactar, lo vuelve bruto, porque solamente una persona bruta puede decir eso, que como no ha tomado leche de pecho por eso critica, pues, o también pues la ha de tener así, ¿no? Pues por eso habla así. Gracias. ¿Ahorita cuando ha salido un auto donde el parlamentario Lízer Saburu dice que estás chiquita o algo así? Bueno, yo no le voy a discutir, pero eso es lo que pasa cuando su mamita no le ha dado de lactar, lo vuelve bruto, porque solamente una persona bruta puede decir eso, que como no ha tomado leche de pecho por eso critica, pues, o también pues la ha de tener así, ¿no? Pues por eso habla así. Gracias. ¿Ahorita cuando ha salido un auto donde el parlamentario Lízer Saburu dice que estás chiquita o algo así? Bueno, yo no le voy a discutir, pero eso es lo que pasa cuando su mamita no le ha dado de lactar, lo vuelve bruto, porque solamente una persona bruta puede decir eso, que como no ha tomado leche de pecho por eso critica, pues, o también pues la ha de tener así, ¿no? Pues por eso habla así. ¿Y tú qué opinas sobre Kira Alcarrás, la cual es criticada por la respuesta antiacoso sexual? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!